Los herederos eran los encargados de la distribución de sustancias de estupefacientes en las comunas 1, 2 y 7 del municipio de Palmira. Es por eso que las autoridades iniciaron una labor investigativa con el fin de individualizar a los integrantes de este grupo. Seguimos trabajando y afectando las estructuras delincuenciales en el departamento del Valle del Cauca. Nuestra seccional de investigación criminal bajo liderazgo de la Fiscalía General de la Nación logramos desarticular el grupo de delincuencia común organizado Los Herederos. Quienes eran requeridos por la justicia por los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de superfacientes. Hurto agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Mediante la materialización de 14 diligencias de registro de allanamiento en diferentes sectores del municipio. Nuestros uniformados lograron obtener el siguiente resultado operativo. Seis capturas por orden de judicial, una captura en flagrancia, seis imputaciones en centro penitenciario y caserario. En el desarrollo de este procedimiento también fue incautado una pistola traumática modificada, dos probadores calibre 9 milímetros, cinco cartuchos para pistola, 800 gramos de marihuana, cinco celulares como material probatorio, 40 dólares en efectivo, 205 euros en efectivo, un pasaporte, una gramera. Los herederos eran requeridos por la justicia por los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes, hurto agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Y una motocicleta. Con este contundente e importante resultado se logra desarticular los herederos encargados de la distribución de sustancias de estupefacientes en la comuna 1, 2 y 7 del municipio de Palmira, dinamizando con esto el delito de hurto a personas, comercio y la afectación a la seguridad y convivencia ciudadana. Es importante informar que con la desarticulación de este grupo se genera un impacto significativo en la reducción del delito que afectaba a la comunidad palmireña, fortaleciendo así la credibilidad y confianza de la policía en esta municipalidad. Los siete capturados junto con las seis imputaciones fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y a la espera de audiencia e imputación de cargos sin medida de aseguramiento. Seguimos efectuando operaciones de impacto contra la criminalidad en aras de reducir las conductas punibles y así contribuir a la seguridad y convivencia de todos los Vallecaucanos.